Como cada 2 de mayo, La Habana vuelve a ser tribuna de las fuerzas progresistas. Activistas sindicales y representantes de organizaciones sociales manifiestan su solidaridad con la Isla Mayor de las Antillas. La viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, explicó cómo a partir de hoy se inició la aplicación del Título 3 de la Ley Hales-Burton contra el pueblo cubano. El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llor, reiteró la convocatoria del Encuentro Hemisférico Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo del 1 al 3 de noviembre de 2019 en La Habana. Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, agradeció la solidaridad con Cuba y denunció la escala injerencista de Estados Unidos contra la soberanía de la isla. El también integrante del Buro Político del Partido destacó que sólo los que luchan y resisten tienen derecho a triunfar. La eliminación del bloqueo estadounidense contra Cuba, la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo y la liberación de Lula fueron temas que estuvieron en las demandas de la cita. Asimismo, se manifestó el apoyo al pueblo palestino y sirio, a Nicaragua y a la revolución de la República Bolivariana de Venezuela. En el evento, se emitió una declaración de solidaridad con todos los pueblos contra la arremetida imperialista y a favor de la paz. Antes de concluir el encuentro, se le impuso la orden Mariana Grajales a Lorena Peña Mendoza, presidenta mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y la medalla de la amistad a Nico Cue y Sebastián Vizcuso, destacados líderes sindicales de Bélgica y Francia, respectivamente. Josley Carrero y Evelix Cetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.